Proyecciones del hermoso paisaje y la riqueza biológica de la Isla del Coco. Una maqueta gigante que muestra la fauna y los fenómenos naturales presentes en la isla. Estas atracciones forman parte de la exhibición Travesía por la Isla del Coco, que expone los resultados de la investigación realizada por los científicos nacionales por más de una década. El objetivo de esta exposición es, por un lado, que la gente sienta la maravilla que es la Isla del Coco, como parque nacional, como un tesoro de este país, y por otro lado también que vean la investigación que ha habido detrás de toda esta exposición. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR y el Museo Masucerre de la Universidad de Costa Rica se unieron para organizar esta muestra y celebrar el 40 aniversario de la creación del Parque Nacional Isla del Coco. Entonces se trata de crear en las exhibiciones, sobre todo en este caso, una emoción, una conexión de sentimientos con el tema de la exhibición. Eso no impide que de otra parte la exhibición pueda ser leída de varias formas. La exposición tiene información científica escrita, fotografías de alta calidad de la flora y la fauna, y un video de nueve minutos con audio y paisajes submarinos y terrestres, proyectado en un espacio de relajación. Otra de las atracciones es una maqueta interactiva de 6 por 6 metros cuadrados, con curvas de nivel que replican científicamente la geología de la isla. Sobre esa maqueta se realiza una serie de proyecciones en videomapping que pretenden llevarnos en un recorrido por un día sobre la isla, de manera que veamos el amanecer, el mediodía, un aguacero, y podamos sentir cómo es la vida en la isla y ver algunas de las especies marinas que circundan la isla diariamente, tiburones, ballenas, delfines, tortugas. La UCR firmó un convenio de cooperación científica con la Sociedad Cousteau. Este es el primer convenio que la Sociedad Cousteau suscribe con una universidad en Centroamérica y el Caribe. La representante presente en la firma del convenio fue Francine Cousteau, esposa del explorador e investigador Jacques Cousteau. El trabajo hecho por el observatorio se basa en el conocimiento para los profesionales que toman decisiones. Necesitamos saber cuál es el estado del ambiente cuando se necesitan tomar decisiones para cambiarlas, manejarlas o desarrollarlas. Entonces es muy importante que tengamos esta asociación para tener en algún lugar profesionales trabajando e investigando sobre el estado de la naturaleza. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 19 de agosto del 2018 en el Museo Nacional. Las fotografías de la isla están en un libro llamado La Isla del Coco, la isla que hizo grande a Costa Rica, publicado en el marco de esta exposición.